Hoy mi arma es la calma Me temo, algo me falta Ser sincero, me saco el karma Pero soy solitario, mi alma ya no vale Las noches son feas Y acabé con la idea Te llenan un alma vacía Y por más que no quiera Los colores se hacen grises No hay rincón al que escapar Ilusiones, infelices Mi confort, la soledad Creo que no soy tan bueno como un día prometí Y el insomnio pregunta cuánto puedo seguir Gritándole al destino, no te olvides de mí Y aunque varios lo hicieron Aún no puedo morir Y aunque no hacerte que llame Darse mi realidad Y forzosamente tuve que adaptarme Fuiste el más bellísimo calambre Pero debí soltarme un pajarón Y aunque no hacerte que llame Darse mi realidad Y forzosamente tuve que adaptarme Fuiste el más bellísimo calambre Pero debí soltarme un pájaro que conoce otro aire Los colores se hacen grises No hay rincón al que escapar Ilusiones, infelices Mi confort, la soledad No hay rincón al que escapar No hay rincón al que escapar